Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido Tan como soy Básame la boca, que atamos en jambé Como ruta, que viva este teo en el zapato Vete la vida y disfruta Básame la boca, que atamos en jambé 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 De la vida, no hay verdad ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! ¡Fuck! 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 Creo que voy a solito estar cuando me mueras Cuando me mueras ¡Fuck! 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 ¡Fuck!